Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas de Civilización, se llevaron a cabo 37 cursos, se apoyaron a 1.010 trabajadores, se trabajaron con 16 empresas, entre las cuales destaca lo que es la hotelería, la agencia ciudadana, la cervecería, diferentes maquiladoras, lo que son aparatos de telecomunicaciones, productos de plomería, se capacitaron a 148 trabajadores, se solicitaron el apoyo 7 empresas, se solicitaron de las cuales estamos hablando que es mantenimiento industrial, control de automotrices, fabricación de pies eléctricas, agencias ciudadanales, elaboración de vejillas de aluminio para aires acondicionados. La inversión por parte del Programa Apoyo a la Capacitación fue de $35,750, y lo que es por parte de la empresa se apoyó con un total de $92,864, un promedio de 16 horas por curso al 28.83%. Y bueno, estos son los resultados del Programa Apoyo a la Capacitación en lo que respecta a la Ciudad de Reynosa. Estamos para servirle la oficina de la capacitación en el edificio del Servicio Nacional de Empleo, mi compañera Deisi y su servidor. Esto es Metronoticias de Tamaulipas.